¿Qué tal amigos de Día del Ultimátum? Muy buenas tardes, yo soy Rubí Zúñiga y le doy la bienvenida a este espacio, su espacio Entrevista. Hoy nos acompaña la licenciada Ana Laura Pinto Hernández, muchas gracias por estar con nosotros esta tarde, a quien le agradezco que nos acompañe en este espacio de entrevista, porque hoy vamos a hablar de un tema muy importante que son las adicciones, que en muchas ocasiones lo platicamos antes de entrar al aire, pensamos que solamente caen en jóvenes y lo vemos como que excluimos, y es un tema bastante importante, ¿Cómo podemos nosotros ver estas situaciones de drogadicción, de alcoholismo, como una enfermedad? Así es, es un tema muy importante, las adicciones es ahora considerado como un grave problema de salud pública, es una enfermedad, no es un vicio como se le decía antes, Es una enfermedad de salud mental, ¿sí? Y es una enfermedad de salud mental porque ya está considerada dentro del CIE-10, CIE-4 al 10, donde viene precisamente una serie de sintomatologías que no son del aquí y del ahora. Ejemplo, si hablamos del consumo de alcohol, de tabaco, de otras drogas, en la edad de la adolescencia, estamos hablando de una edad de experimentación, de querer saber, de querer pertenecer a un grupo, de probar la sustancia, ¿sí? De pronto nos preguntamos, ¿por qué no todos llegan a ser personas adictas? Claro, sí. Resulta que muchos de estos niños, ante la necesidad de algo, de ser reconocidos, de ser aceptados, se quedan, se quedan consumiendo las sustancias, Y muchas otras personas adultas, empiezan a tener como situaciones en las que buscan algo, pero no saben qué es lo que están buscando. El fondo, ¿no? El fondo de lo que realmente los está llevando a ser. Por eso es importante, ¿dónde están?, ¿qué comunicación tenemos en la familia?, ¿qué tan disponible está la sustancia en el hogar? Ah, muy bien. ¿Sí? Porque también muchas veces nos vamos a un restaurante bar, ¿sí?, donde llevamos a toda la familia y están tomando. Entonces estamos diciendo que el alcohol, pues, es una sustancia que cualquiera, que está a disposición de cualquier edad. Que no estamos diciendo, por supuesto, no tomen nada, no. Lo que estamos diciendo es que hay señales de alerta desde casita, en las que, pues, si está accesible o no vemos mal, y hay un problema, sobre todo emocional, ¿no? Puede desencadenar que tengamos una adicción. Claro. La adicción es un síntoma de algo que nos está pasando, de algo que viene atrás. Es cierto. Por eso decía, no todas las personas que consumimos alguna vez, llegamos a ser personas adictas. Y tiene que ver con lo que pasa adentro. Claro. Tiene mucho que ver, por un lado. Si revisamos a esto que tiene que ver con los trastornos del control de impulsos, estamos hablando de personas que tienen una necesidad de hacer, de satisfacer, y no lo encuentran. Ok. Tienen el impulso repetitivo por hacer las cosas. ¿A qué me refiero? El consumo de alimentos excesivo. Sí. Alguna conducta constante que hacemos. El sentir placer al estarlo haciendo, por ejemplo, cuando hablamos de bulimia, cuando hablamos de anorexia, cuando hablamos del consumo de alcohol. También hay personas que, si ya traen un trastorno de impulsos, se les desencadena la ansiedad. Porque lo que ellos quieren son efectos rápidos. Y al consumir la sustancia, en el momento, los nivelan. Por ejemplo, alcohol, pues viene a controlar, es un inhibidor que controla el sistema nervioso. Entonces, cualquier persona que tiene ansiedad, que tiene un trastorno de impulsos, al consumir esta sustancia, supone relajación o un momento de estar bien. Sí. Claro. Sí. Una sensación de placer. Sí. ¿Cómo estamos en Chiapas en torno a las adicciones? En Chiapas cada vez hay mayor consumo de alcohol en jóvenes. Eso es algo muy importante. Es importante voltear a ver a los niños, a los jóvenes, que están consumiendo cada vez más. Por un lado, es muy importante saber que muchas de estas personas adultas, que son consumidoras de alcohol, de tabaco, como adicción, que detrás de ellos traen un TDA, un trastorno de déficit de atención. Y que, como no fueron identificados ni diagnosticados en su momento, se viene a desarrollar. Ajá. Porque al consumir a la sustancia o cualquier otro tipo de droga, inhiben, ¿sí? Y cumplen con todos estos deseos de placenteros que ellos tienen, ¿sí? Esa es como una forma del comportamiento cuando se trae un trastorno. Y justamente a eso iba a preguntarle, ¿no? Yo no tengo hijos, pero fui hija y salí, ¿no? Y me pregunto lo difícil que es ahorita para los padres, sobre todo con este aumento que estamos ya registrando de consumo de alcohol y de estuperfacientes. ¿Cómo saber? ¿Cómo ponerles ese límite? Porque tampoco podemos tenerlos a los jóvenes siempre sin esta oportunidad de conocer un poco, ¿no? Lo más importante es la comunicación en la familia. Pero algo más importante es, si nos vamos más atrás, es que cuando tú piensas tener un hijo, que realmente hay una convicción para atenderlo, para cuidarlo, para estar con él, ¿sí? Así es. Cuando una mujer está embarazada, ya dentro de aquí, del vientre, ya hay una conexión muy importante con su hijo. Y si esta conexión no se logra, ¿qué pasará cuando el niño nace? Si hay un rechazo, si no hay una mirada de este bebé cuando está en la lactancia, por ejemplo, si no hay esta mirada, esta atención hacia el bebé, pues es un niño que no existe, aunque esté aquí. Y si yo estoy por acá, pues realmente le estoy poniendo más atención a esto que a esto. Qué importante, de verdad. ¿Sí? Sí. Cuando se da esta relación, se está dando una relación simbiótica, desde el vientre, cuando nace, y cuando el niño va creciendo, el niño se va haciendo independiente. Independiente. Pero esa independencia se logra en la relación con la mamá. Ok. ¿Sí? Si la mamá no contiene, ¿sí? Y lo jala, y no lo deja que el niño crezca, el niño puede desarrollar actitudes de dependencia. ¿Sí? Estas mamás que nos cortan las alitas para no volar, ¿sí? Ay, no, pobrecito, no se vaya a manchar, que no se vaya a caer, no se vaya a lastimar, mejor que esté aquí, cuidadito y te mueves, ¿sí? Ok. Ahí estamos, pues ahora sí que creando, estamos castrando a nuestro hijo para que más adelante él pudiera desarrollarse muy bien, muy independiente, no lo estamos haciendo. Hablaba hace unos minutos en torno a que tenemos un mayor consumo y también desde más temprana edad, ¿no? Estamos hablando menores de a niños prácticamente, ¿no? ¿Cómo detectamos? ¿Qué hacemos en casa? ¿Cómo detectamos si un hijo está consumiendo? El cambio de actitud, ¿sí? El que ya no esté mucho tiempo con papás, el que de pronto se nos pierda dinero, ¿sí? Pero sobre todo el comportamiento de nuestros hijos. Tenemos que estar muy pendientes. Actualmente hay muchas madres ausentes y padres ausentes por el trabajo y los niños se quedan solos en casa, ¿sí? Cuando hay la, 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 acompañamiento, digamos que otras, otro acompañamiento, otro seguimiento con los hijos, una comunicación directa, una comunicación directa, de confianza, ahora sí que de seguridad, entre mayor seguridad le tengamos a nuestros niños y les hagamos ser independientes, pues mayor actitud van a tener ellos, menos riesgos de consumir la droga, ¿sí? En el caso de los niños que no son atendidos, no son mirados, que desde el vientre, como yo te decía, no fueron atendidos, ni por mamá, ni mucho menos por papá, ¿sí? Ahora, muchas veces tenemos hijos como, ahora sí que como un objeto. Soy mamá, cumplí mi deseo, pero no cumplí con lo más importante. La maternidad. Así es. Y entonces muchas personas adictas, cuando vamos a los grupos de AA o cuando vamos a otros, en otros escenarios, pues nos encontramos que tiene mucho que ver la relación y el vínculo con mamá, desde muy chiquitos, que se sintieron rechazados, no queridos, no aceptados, que se sintieron, tuvieron tal vez todo, pero no tuvieron lo más importante. Y entonces el niño anda en búsqueda de algo placentero, ¿sí? Y que además desarrolla mucha ansiedad y esa ansiedad lo dopa a través del consumo de sustancias. Los niños no planeados, si sienten que no son planeados. Así es. No es verdad de que... Así es. ¿Sí? Eso es, esa es la relación que se da con los padres, por eso es importante, tienes a un hijo, tienes a dos hijos, estás dispuesto a cuidarla, estás dispuesta a mirarla, estás dispuesta a aplaudir sus logros, ¿sí? Ese niño va a crecer sano, independiente. Pero ¿de qué nos damos cuenta? Que son personas que cuando crecen comienzan a hacer algo y no lo terminan, ¿ok? Dicen mentiras, muchas mentiras, ¿sí? Y de pronto vas hilando y encuentras que no hay lógica. Ahí está. Otro punto importante es que se vuelven chantajistas, chantajistas emocionales, ¿sí? Y de esa manera logran enganchar a alguien más, ¿sí? Puede ser mamá o puede ser la pareja. Esta es otra característica. De pronto se sienten aquí, pero en realidad su autoestima está bajo. Ajá. Sí, es cierto. Y eso no permite que tenga relaciones... Sanas. Sanas, exacto. Siempre está como el típico narcisista del yo quiero, yo demando y tú tienes que cumplir, ¿sí? Eso se presenta en las personas adictas. Sí, mucho. Y es importante reconocerlo porque una pareja narcisa con estas características desgasta a la pareja. No, es un infierno. Sí. ¿Qué hacemos? ¿Cómo podemos apoyar tanto a niños como adolescentes y adultos también? Que creo que lo que tocó es muy importante. Pese a lo que quizás hayamos tenido en las infancias, el vínculo con mamá, también es cierto, inicia ya una responsabilidad, ¿no? ¿Qué podemos hacer para ayudarlos? Primero enseñarles a confrontar su realidad. Cualquier situación que se tenga, enseñar a los menores a confrontar la realidad, pase lo que pase. Yo siempre pongo un ejemplo. Quiebras algo, tardas dos, tres horas para decirle y en esas dos, tres horas estás como en estado de angustia porque no has dicho la verdad. Si tú lo hubieras dicho hace tres horas, tu angustia se hubiera liberado. Sí, claro. Pero tuviste que esperar tres horas o cinco horas o dos días o tres días y entonces la angustia se va haciendo cada vez más grande. Si enseñamos a tener niños más seguros, tendremos menos riesgos, ¿sí? De, pues, de irse y de consumir alguna sustancia. Ese es uno. Lo otro es mucha comunicación con los hijos. Estar presentes en los momentos más importantes. Cuando un hijo te habla y te dice, escúchalo porque no sabes qué está pasando. Hay una LADA, la CER1-800-900-2000, ¿sí? Que es la LADA de CONADIC a nivel nacional y que pueden comunicarse. Ellos están atentos a cualquier llamada. Aquí en Tuxtla tenemos centros de integración juvenil. Muy bien. Los grupos de AA. Los grupos de AA, que son tan importantes. Entonces, el acercarnos con personas expertas. Cuando veamos que algo está pasando en nuestros hijos, hay que jalarlos para detener las adicciones, ¿sí? O el riesgo de volverse una persona adicta. No todos podemos generar esa adicción y además algo muy importante. Las adicciones las podemos hacer desde muy chiquitos. En el chocolate, en los juegos. El refresco. En el internet, ¿sí? En las compras compulsivas, ¿sí? Que a veces tenemos clóset lleno con etiquetas, ¿sí? Que ni siquiera nos los vamos a poner, pero lo compramos. Y aquellos que compran ofertas, mucho más, ¿sí? Se va. En esta temporada, todo el mundo anda comprando, que si la televisión, que... Es una necesidad de tener, ¿sí? Ojo, ahí tenemos que identificar qué pasa, ¿sí? De pronto encontramos gente también que encuentras en el súper con una situación económica bastante estable robando. Robándose el chocolate o robándose algo, ¿sí? Las mentiras. Cuando tengamos o encontremos o veamos a alguien así, veamos qué está pasando, ¿sí? Ante toda conducta, algo está pasando. Y, sobre todo, hacer esta conciencia con la ciudadanía, de decir, no son drogadictos, no son borrachos, no son rateros. ¿Qué pasa adentro? Esa, quizás, empatía y esa solidaridad que tendríamos que tener como ciudadanía y que nos hace tanto falta. Sobre todo en estos momentos de cómo está nuestra ciudadanía, de ese poder ser una mano amiga, ¿no? Sobre todo sensibilizarnos. Tener la conciencia de que estamos ante una persona enferma. No estamos ante una persona viciosa. Estamos ante una persona que necesita de mucho apoyo. Hay algo importante. La voluntad en las personas adictas para rehabilitarse es el principal fundamento, ¿sí? Es lo principal. Si alguien no quiere rehabilitarse, por más que los familiares, la mamá, el papá, la pareja, quiera, él no lo va a hacer. Por eso cuando asisten a AA, pues tienen que ser totalmente convencidos de que realmente quieren estar ahí y que no quieren consumir. Y sobre todo algo importante, si regresamos con que las adicciones son un síntoma de algo que está pasando, entonces veamos cuál es el origen. Trabajemos sobre el origen a la vez de quitar la adicción, ¿sí? ¿Qué es lo que hacemos? Suspendemos inmediatamente el consumo de drogas. Pero a la par tiene que estar la parte médica, la parte psiquiátrica si es necesario, y la parte psicológica. Si todos tuviéramos como un acompañamiento integral, creo que la rehabilitación de una persona adicta sería mucho más exitosa. Pero sí es importante tocar puertas. Ya para finalizar, Lixi nos regala su número de teléfono. Tengo entendido que la terapia está bien. Mi teléfono es 961-6677-948 y la cita se hace precisamente ahí. Tengo un consultorio en la Sexta Poniente Norte, entre Avenida Central y Primera Norte. Perfecto. Pues ahí está, sí, en casita tenemos algún caso, no solamente en familia, con amigos, conocidos en otros centros laborales. Pues qué mejor que poder ayudar siempre al prójimo, a aquellos que lo necesitan. Es muy importante hacer conciencia en torno a estos problemas que se suscitan en la sociedad y que se pueden arreglar si entre todos podemos hacer este vínculo, ese trabajo en equipo para tener una ciudadanía, una sociedad más en paz, más feliz. Muchísimas gracias, Lixi. Gracias. Muchas gracias. Nosotros ya estamos terminando este espacio. En nombre de mi compañero Erick Ordóñez, que el día lunes estará reintegrando a este espacio informativo. Yo le agradezco que haya estado con nosotros. Ya lo sabe, que pase una excelente tarde. Si está comiendo, buen provecho. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!